Durante el día de ayer fueron asesinadas 21 personas en Guanajuato, intensificándose la violencia que vive el estado del Bajío desde hace meses. El viernes a las 6 se encontraron tres cuerpos decapitados y mutilados en San José Agua Azul, Apaseo el Grande, con un narcomensaje. Así inició la jornada violenta, que prosiguió con el asesinato de dos policías municipales en Tome López. El mediodía fue ejecutado el candidato de Morena a la presidencia municipal de Apaseo el Alto, José Remedios Aguirre, y se perpetró el homicidio de cuatro personas en Silao. Dos mujeres fueron ultimadas en Pénjamo en el transcurso del día y otras cuatro personas fueron ejecutadas en Celaya. León también vio dos asesinatos, y en Salvatierra, Cortázar y Apaseo el Grande hubo un asesinato por municipio.